JJC Logística. Somos una empresa de transporte de carga pesada a nivel nacional, contando con tecnología de vanguardia para nuestras operaciones, ofreciendo a nuestros clientes la mejor calidad de servicio. Brindamos un excelente servicio de transporte de carga en general, así como el transporte de cargas de gran volumen, materiales de construcción, maquinarias, equipos, geomembranas, productos de primera necesidad, entre otros. Nuestra empresa cuenta con camiones para el transporte de vehículos, maquinaria pesada, piezas de gran dimensión, transporte de carga general, industrial y comercial. JJC Logística. JJC Logística.